dónde vas con esas pintas parece que vas a un entierro pasa que ahora eres satánico te estás dedicando a las artes oscuras seguro que la mayoría hemos vivido esta situación más de una y más de dos veces pero qué pasa con el color negro porque la peña tiene ese pensamiento de que es un color de luto de tristeza más porque llevarlo a una boda por ejemplo está fatal visto ahora es verdad que con el paso del tiempo las cosas van cambiando y nos vamos quitando esos estereotipos absurdos y porque vamos a hablar hoy de esto como continuación de todos los vídeos que se hacen en este canal porque realmente esto es como un compendio es como si yo estuviera escribiendo un libro inmenso de cosas de inputs diferentes de todas esas influencias que he tenido a lo largo de mi vida y como sabéis a mí la estética darks vale me encanta yo empecé con go at cloud con todo este tema de vídeos darks todo darks más negro que el sobaco de saurón el otro día estaba pensando joder me encantaría hacer un análisis de por qué el color negro está visto desde una perspectiva negativa y porque tiene connotaciones por lo menos en europa y en esta zona del planeta porque obviamente depende de la cultura de la tribu de tu pueblo vale entonces partir del carbón y de mineral de hierro fue de los primeros colores que se emplearon en esas pinturas rupestres que podemos ver en cuevas vale de nuestros amigos primerizos no los primeros que empezaron a poblar pero representaban situaciones cotidianas valiosa digamos que el color en sí mismo no tenía un significado per se vale no tenían todos los colores del mundo disponibles entonces esto realmente era a nivel práctico que representaban pues diferentes situaciones de la vida cotidiana como puede ser la caza unos bailecillos el canto del jilguero campero en fin no todo tipo de actividades del día a día la palabra negro proviene del latín negar negra nigrum que quiere decir negro brillante porque tenemos otra palabra para referirnos al negro mate vale esto ya rizando el rizo y utilizamos ater por eso tenemos algunas palabras que han derivado de ahí con connotaciones negativas como puede ser atroz etcétera esto ahora lo abordamos más en profundidad y con cuidadito en la antigua grecia pues se utiliza para fines decorativos decoración de vasijas continuamos con todo este tema de las situaciones cotidianas representación de los dioses vamos a retroceder un segundo habéis oído hablar alguna vez del tema del miedo a la oscuridad porque los seres humanos parece que lo tenemos por defecto y dicen que esto viene de la prehistoria cuando nosotros estamos en la cueva vale necesitamos el fuego para iluminar no para cocinar para para cazar para todo tipo de actividades que nos permitían seguir viviendo y también para ahuyentar a los depredadores para que no les atacaran entonces este miedo a la oscuridad ahí ya tenemos algo no porque al ser el negro la ausencia de color aunque luego lo abordaremos detenidamente esto ya es representación directa de lo malo la oscuridad ese algo que nos da miedo no que tenemos ahí como un algo intrínseco algo que tenemos programado desde que nacemos los teniendo este dato en cuenta puede ser lógico que el negro en cuanto que representa la ausencia la oscuridad etcétera no y en cuanto que es algo que sentimos los humanos pues puede tener lógica que se asocie con algo malo bueno ya hemos hablado de su significado etimológico en la edad media se utilizaba para representar al diablo como sabéis en las sagradas escrituras si seguís más o menos de cerca todo este tema de la religión católica sabréis que el diablo es el ángel caído el ángel desterrado y representa todo lo malo de la humanidad recordáis a dan y eva cuando eva muerde la manzana se supone que por ahí andorreaba la serpiente que es la representación de el diablo de satanás al ser el diablo representación de todo lo malo y representado en color negro pues aquí tenemos otra de las razones por las que tiene connotaciones negativas ahora nos vamos al siglo 12 en un pequeño enfrentamiento street fighter total entre los monjes benedictinos y los monjes cirstercienses los benedictinos tenían bueno pues una fan por la representar no y por practicar en su vida diaria la austeridad la sencillez como podría ser hoy en día los jesuitas ya sabéis que dentro de la religión católica en españa pues hay muchísimas órdenes hay muchísimas hermandades con diferentes nombres y cada uno tiene su propia vestimenta sus propias costumbres yo cuando era pequeña estuve estudiando unos cuantos años con las hermanas de la cruz que también se caracterizan por esa austeridad su ropa era un traje un hábito básico de lana marrón el cual vestían durante todo el invierno y luego tenían otro hábito en un tono más claro pero eran los únicos hábitos de los que disponían a lo largo del año dormían en camastros vale pues entonces los benedictinos tenían este modus vivendi y vestían en tono oscuro vestían en tono negro los benedictinos veían estos hábitos que llevaban los cirtercienses como algo un poco osado no como una representación excesivamente pulcra de sí mismos como llamando demasiado la atención qué hábito era el que representaba mejor los valores católicos no la enseñanza de del señor padre jesucristo bien pues los cirtercienses decidieron calificar a los benedictinos como cercanos al diablo cercanos a lo malo de la humanidad no cercanos a bueno pues a ese algo que estamos tratando en este vídeo y es el porqué de por qué se ve el negro con estas connotaciones además no podemos negar y esto es una realidad que la religión católica y la religión en general ha formado parte de nuestra existencia y de nuestra vida y la mayoría por no decir todas las costumbres y todas las preconcepciones que tenemos sobre las cosas ya pueden ser pues eso la concepción de los colores la concepción de la vestimenta de si una falda corta más atrevida que una falda larga todo esto viene determinado irremediablemente por la religión por eso es inevitable que en este caso lo estemos tratando no y que quizá ahí en este enfrentamiento de los monjes y sus hábitos pueda ser realmente un detonante de por qué hoy en día tenemos esa concepción del negro tenemos por ejemplo dentro del arte pictórico asiático asesutoyo que utilizaba el color negro de una manera onírica no para representar diferentes escenas y situaciones paisajísticas que evocasen bueno pues una tranquilidad una paz no en este caso no tenemos directamente una connotación negativa me gustaría hacer un análisis muchísimo más profundo dependiendo de la sociedad de la que estemos hablando no que cada uno tiene su concepción propia de las cosas como sabéis en la historia de la humanidad sobre todo en la historia de la escritura y de la imprenta hasta un momento dado la gente no tenía acceso fácil a escritos de todo tipo pero sobre todo había un control absoluto sobre lo que la gente podía leer y lo que no vale esto por parte de la religión como os he dicho antes momento en el que la imprenta empieza a cobrar importancia se puede llegar a reproducir libros en masa en la biblia de gutenberg se utilizó tinta negra sobre fondo blanco para que fuera mucho más cómodo de leer cosa paradójica porque posteriormente y con la irrupción de los ordenadores no sé si recordáis que el rollo era fondo negro y letras verdes vale esto ya era un poco mareante luego con el paso de los años empezaron a utilizar el blanco con letra negra encima que era lo más cómodo para la visión humana adecuado para que podamos estar leyendo o sobre un texto durante un largo periodo de tiempo ya sabéis que en este canal puesto que hemos hablado la mayor parte de los vídeos de moda el tema de los tintes para los tejidos es extremadamente importante es esencial tener en cuenta que hubo un momento en el que estos colores vivos como podría ser el púrpura que en su momento también fue pues algo solo al alcance de unos pocos eran extractos y eran pigmentos que eran muy difíciles de obtener si se obtenían era muy costoso y muy caro y lo mismo pasaba con el color negro hasta cierto momento solamente lo pudieron utilizar altas esferas por eso también actualmente tiene connotaciones de elegancia de alto standing los jueces van de negro los abogados van de negro esto hablando en líneas generales vale esto actualmente ya está cambiando muchísimo pero en general para una persona que tiene un alto puesto un alto cargo el color que se suele llevar es negro seguimos viajando a lo largo de los años llega un momento en el que se utiliza de una manera más casual vale no tan regia como pues en los años 20 30 gracias a coco chanel lo que conocemos hoy en día como black friday y el viernes negro que está más relacionado tiene connotaciones capitalistas dentro del mundo del consumo y tal esto tiene su origen después de la primera guerra mundial valiosa después del día de acción de gracias la mayoría de la gente libraba y cogía su coche se iba para aquí para allá así que poco a poco ha ido tomando ciertos tintes ya os digo de consumo de masas como sabéis el viernes negro hay muchísimos vídeos en youtube de peña esperando en las puertas de muchos comercios y cuando abren la gente llega hasta a pegarse no haber el color es luz vale pero el negro es un color o no lo es es la mezcla de los colores primarios no exactamente pero la mezcla de colores primarios de algo bastante próximo al negro pero a su vez es la ausencia de color vale es como si chupar absolutamente todo es como un agujero negro que pasa aquí vosotros qué opináis hemos hablado antes de la religión y de cómo influye nuestro modo de ver las cosas en el libro sagrado del génesis se habla de que antes de la vida había oscuridad y que es la oscuridad lo negro vale ahí tenemos otra de las connotaciones negativas no respecto a este tema es la ausencia de vida tratado también el tema de los monjes el negro se utiliza en símbolo de penitencia no en símbolo de sufrimiento personales lo bueno de la historia es que se puede interpretar de muchísimas maneras se puede cambiar le puedes aportar tu punto de vista porque al final todos los escritos que ha habido hasta este momento si no ha habido grabaciones y no ha habido digamos una prueba material no de que eso fue así al final todo va filtrado por la persona no que lo que lo redacta y la persona que lo que no a la que lo analiza todos aquí en guaclau siempre se explican varias cosas para que todos nos hagamos nuestro mapa mental como mejor nos parezca podría haber sido el caballero negro de sil walter scott en iván home esto ha sido el siglo 9 podría haber sido una de esas primeras influencias como sabéis en los vídeos que hice sobre el análisis de modas bizarras victorianas hablamos del luto de como la reina isabel pareció establecerlo no como vestimenta victoriana por excelencia no podría haber sido ana de bretaña en el siglo 15 y otro de los significados también que le podemos dar a nivel negativo por lo que se concibe hoy en día como negativo ojo porque a mí que me expliques el negro como el eterno sueño o como la muerte para mí no es algo negativo pero la mayoría de la gente también ve este tema como algo oscuro y como algo tabú de lo que no se debe hablar obviamente estoy hablando de la cultura y tradición occidental no yo he nacido en españa y os estoy hablando desde esta perspectiva pero en áfrica hay muchos países en los que los funerales son un festejo y se celebra la vida de esa persona más que ser algo más plañidero y de llorarlo no y de sufrirlo y hay una frase de epicteto que os voy a leer de un libro que me estoy leyendo de los estoicos así por ejemplo estimas una vasija de barro pues bien no dejes de decirte que se trata simplemente de una vasija de barro así el día que se rompa no sentirás dolor si es en un hijo o en una mujer en quien depositas tu amor repítete frecuentemente que amas a un ser mortal con objeto de que si la muerte te los arrebata tu pesar sea mucho menor y aquí tenemos una perspectiva clásica de cómo se concibe la muerte no y el irte a la otra vida y el dejar de existir antes de la primera guerra mundial el negro también se utilizaba para ocasiones especiales ocasiones en las que te ponías tu mejor gala como estamos hablando antes del tema de los tintes de lo difícil que era y de lo costoso que era llegar a esas prendas no que estuvieran teñidas de este o tal color con el negro pasaba exactamente lo mismo y seguramente muchos y muchas en algún vídeo me lo habéis dicho que vuestras abuelas se casaron de negro incluso después de la primera guerra mundial también se siguió dando en funerales que a pesar de que es un momento triste según lo que concebimos como funeral en españa también la gente se ponía a su mejor gala no para rendir pleitesía no para rendir un honor al fallecido en este caso dentro del tema este de los tintes es que era muy complicado teñir seda y que quedase de manera uniforme y porque también se relaciona con elegancia y con saber estar yo creo y por lo que he estado leyendo el artífice de esto el primero que empezó con todo este tema fue eduardo séptimo y también se le atribuye el hecho de vestir una camisa blanca con una chaqueta negra encima a algo que ha derivado actualmente pues en el llevar un traje llevar incluso un smoking no el llevar blanco y negro es una señal de elegancia de saber estar y deporte podemos ver también blanco y negro que tenga esta representación de de poder no y de superioridad pues lo podemos ver en los jueces podemos verlo en abogados etcétera es fascinante como negro tiene tantísimos significados tantísimas connotaciones evoca diferentes sentimientos tú te pones el negro combinado con uno u otro color y mandas mensajes totalmente distintos además eso también depende del receptor esto hay que tener en cuenta pero también puede ser un color para pasar desapercibido en cuanto que es la ausencia de todo color no estamos emitiendo ningún mensaje concreto ya sabéis que se suele decir que el rojo de ansiedad que el azul evoca serenidad en el diseño de logotipos de campañas de marketing etcétera botes de champú cualquier cosa que se os ocurra el uso del color es absolutamente esencial y nada es fortuito otra de las connotaciones negativas que se le da a nivel sexual por ejemplo dentro de la estética y de la práctica fetish bdsm ya sabéis que el negro es primordial vale el negro está presente siempre sobre todo materiales de látex de cuero etcétera y también se ve pues como algo negativo como algo oscuro no como algo que en joder que choca bastante con el paso de los años en tema de labiales flipé cuando empezaron a surgir los labiales negros me acuerdo hace muchos años cuando tenía 16 17 años que yo estaba haciéndome los labios negros con el lápiz con el eyeliner me los pintaba tío porque no había labiales que pudiese utilizar a no ser que te fueras al chino y coges es un una cera de estas para pintarte la cara y ahora mismo está muchísimo más comprendido no hay muchísimo más extendido así que actualmente ver una estética dark son una estética oscura no choca tanto también a raíz de bueno pues de todo este auge del de la moda mal llamada grunge vale ya sabéis que hice un vídeo también respecto a este tema tenemos un cacao mental que no sabemos qué es que metemos todo el tema darks en el mismo saco entonces al final llevando negro estamos emitiendo un mensaje de misterio de incógnita no dando demasiada información sobre nosotros y es lógico que esto se atribuya a la cultura gótica y como dijimos en aquellos vídeos que hicimos una guía completa de la cultura gót en su momento fue un movimiento individualista vale es gente que a diferencia de con el pan vale que era un sentimiento más colectivo más de grupo no de anarquía de venga vamos allá todos juntos a una haciendo un análisis más profundo la gente que amamos esta cultura también apreciamos muchísimo el tiempo con nosotros mismos el tiempo a solas y a pesar de que tengamos la personalidad que tengamos la música asociada a ello sobre todo con el post punk grupos como joy division de smiths de cure hay un sentimiento que subyace no de no me apetece que sepas mucho de mí vale aunque yo te esté dando información te estoy dando la información que yo quiero darte vale porque a nivel espiritual y a nivel emocional tengo tanto dentro tengo tantas cosas que no sabría cómo explicarte lo vale a no ser que des con una persona que realmente case con esos sentimientos no hay esa emoción es muy difícil expresarlo si habéis visto el vídeo de eso por eternos sabrís más o menos de lo que estamos hablando y si eres nuevo aquí de verdad echaros un vistazo a todos los vídeos de cultura goz y lo vais a entender mejor entonces quiero que me dejáis en comentarios qué otros aspectos negativos connotaciones negativas pensáis que tiene el negro el por qué la gente lo ve de esta manera y dejadme esos likes vale para seguir haciendo este tipo de vídeos y nos vemos en la próxima chavales no 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 ¡Gracias!